Ok, ya acabo de terminar de quitarle la piel, de quitarle la carne al pescado. Aquí está la piel ya limpia. Se tiene que procurar por lo general dejar la piel lo más limpia posible sin carne. Esto de aquí no hay problema, eso como quiera ya el pescado ya con esa poquita de carne que tiene no se echa a perder. Pero con lo que está ahí adentro es lo más que yo le pude quitar. Esto es lo más que uno le puede quitar. Igual ya le quité los ojos, ya le saqué el cerebro y todos los huesos que tiene aquí adentro con estas pinzas, para eso la ocupe. Todos estos pedazos de carne, los ojos. Ya quedó, también está medio bocón este. Aquí está la piel, la piel del pescado. Bueno, pues ahí está. El siguiente paso es, para preservar la piel, le voy a echar sal. En esto de aquí no necesita sal, porque esto se seca rápido. Donde le voy a echar sal es donde tiene las aletas que le corté. Igual de aquí arriba. Ya le corté los huesos. La aleta quedó bien, no hay ningún problema. Aquí en la cola, igual ya le quité lo más que yo pude. Le voy a echar sal. Y le voy a inyectar este tipo de químico. Que para... Para la seguridad de las demás personas no voy a decir el nombre que es. Así que... Solo en los lugares donde hay carnosidades, bien un poquito gruesas. Es que le voy a inyectar un poco. Para ayudar a preservar la carne. Igual en esta parte de aquí, de los cachetes. Hay carnosidades. Hay carnosidades. Así que... Necesitamos un poquito. Bueno, pues así está el pescado. Sin piel. Sin piel. Sin carne. Le ponemos una vacuna. Contra el tetanus. Contra la malaria. O contra la salmonella. O whatever. Como les decía, deben de tratar de que no se les agujere el pescado. Desgraciadamente, aquí le jale un poquito fuerte y se me hizo un agujero allí. En la piel. Y un poquito de aquí. Hay una cortada allí. Pero no hay problema. Porque después de salarlo. Y de prepararlo para su conservamiento. Lo que sigue. Es con una aguja. Voy a coser todo el pescado. Voy a coser todo. Con este hilo. Este hilo es transparente. Es como si fuera un tipo de hilo de pescar. Pero muy fino. Y es más resistente que el hilo de algodón o de tela. Así que pues finalizamos. Finalizamos de ponerle este tipo de químico. Con mucho cuidado. Sin que nos vayamos a picar. Voy a hacer que nosotros solitos. Voy a hacer que yo solito me. Me dice que. Ok. La sal. No importa siempre y cuando sea sal. En los lugares donde hay carnosidades. Se le agregan. Se le dejan. Por lo general. Así con sal. Se deja reposar un día. Ya el siguiente día. Se enjuaga con agua. O igual. Si lo quieren. Si lo quieren rellenar. Con la sal por dentro. No hay. No hay problema. Lo que pasa es que tarda un poquito más en secarse. Porque la sal. Cuando se calienta la sal. Se hace agua. Así que yo lo que hago es. Enjuago el pescado. Y como quiera la carne ya quedó salada. Ya no se. Ya no se pudre. Ya no se. No se echa a perder. A ver. Bien. Bien. En los ojos. Le echamos sal. Bien. Bien. En los ojos. Bien. Bien. En la boca también. Bien. Es muy importante que por acá dentro de la cabeza. Quede muy bien. Bien lleno de sal. Para que de ese modo. Todo. Todo quede bien. No hay ningún problema después. Al momento de. De curtir. Y de rellenar. La boca por dentro. Todo. Por lo general. Estas. Que estas cosas aquí de pescado. Estos cueros. No necesitan. Esos. De volada. Un día se seca. Las agallas. Allí. Sí. Un poco. En las agallas. Oye. Este tiene una, dos, una, dos. Este tiene tres. Este pescado tiene cuatro agallas. Y este de aquí nada más tiene una, dos, una, dos, ah, también tiene cuatro. Yo creí que nada más tenía tres. Ok. Estamos bien. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Ok. Todo que quede bien salgado. Asegúrense de que toda la carne que sobró Este muy bien salada Ok, ya estuvo En un contenedor grande Con tapadera por supuesto Para que no se apeste El refrigerador Lo metemos Hay que tratar de que la piel no se doble mucho Para que no se dañe Y para que no se le quiten las escamas Porque las escamas es lo que le da firmeza a la piel Pues esto ha sido por hoy Todo por hoy Ya el día de mañana Cuando esto esté listo Lo voy a enjuagar Y así No creo que ya se echa a perder con esto Igual así lo hice con el otro pescado No le pasó nada Se seca rápido así con este calor que está haciendo Así que Lo tapamos Ya que está bien tapado Lo ponemos en un lugar firme En el refrigerador Ok Así que Esta carne no me la voy a comer Porque El pescado ya lo había Congelado y descongelado Como tres veces Porque no tenía tiempo de hacerlo Hasta el día de hoy Ahorita ya son las doce y medio de la noche Y necesito irme a dormir Mañana trabajo Así que Voy a limpiar A limpiar este dos son En la baja Para irme a acostar Está bueno Está Ok El próximo paso Que voy a hacer es Coser Aquí este pescado igual Aquí lo cosí Aquí se alcanza a ver un poco La unión de la piel que cosí Igual de aquí de la cola Tenía una partida Así que lo cosí Esto de aquí ya no lo hice Pero Continúa No se pierdan el próximo episodio La parte número tres Que es en donde les voy a enseñar Cómo coser el pescado Y cómo rellenarlo Esto ha sido todo por hoy Este es su teacher El taxidermista Mr. Pancho Mr. Pancho Quasi